¿Qué tal amigos de su vivienda? Mi nombre es Kenneth Alvarado, soy representante de la empresa The Barbecue Store Perú. En este momento vengo a ofrecerles nuestros productos que son derivados para el área social, para el área de parrillas, para el área de bar también. Uno de los equipos importantes para el área social es nuestra parrilla. Una buena parrilla, por ejemplo, tenemos dos tipos de parrillas. Puede ser a carbón, como esta, que es una parrilla diseñada por nosotros. Es a base de acero inoxidable, con sistema de elevación para que no se quemen las carnes, para poder mantenerlas bien. La tapa, que es importante para proteger y poder hacer otro tipo de cocciones. De la marca Bull, que es una marca americana, nos trae este equipo que es un wok, es un quemador de alta potencia para exteriores. Podemos acá elaborar cualquier tipo de salteados. También nos trae este conservador de hielo, que es para exteriores también. Acá puedes tener su hielo, las botellas de heridas en el área social, para tenerlos a la mano. Todo a base de acero inoxidable, que es el acero 304. También construimos el horno tradicional, el horno artesanal de barro. El horno podemos hacerlo con este tipo de chape, que es una base de piedras, de pelmas. Es mármol en este caso, hay diferentes tipos de piedras. Las puertas también son importantes para poder cubrirlo, para poder mantener el calor interno. Es a base de acero 304. O sea, en exteriores no se va a maltratar. Con sus mangos de madera para evitar que uno se queme. De la marca Bull, americana también, nos trae este refrigerador para exteriores. Es a base de acero inoxidable por fuera y por dentro de la parte interna. Como para tenerlo también en tu área de parrilla. Es importantísimo tener las bebidas a la mano. En la marca Napoleón, que es una marca canadiense, nos trae este modelo de parrilla. Es una parrilla a gas. También tiene el sistema de conversión a carbón, que es un sistema dual. A base de acero inoxidable, material exclusivamente para exteriores. Tiene luces internas. Uno acá puede ser también utilizar accesorios como este para hacer pistas a la parrilla. Importante, la tapa. Tenemos doble compartimiento. Este lado tiene un quemador es infrarrojo para poder sellar muy bien las carnes. Conservar muy bien los jugos de las carnes. Las perillas tienen luces, luces internas. El sistema de rosticero, este motor, para que uno pueda hacer sus pollos rostizados. Pueda hacer distintos tipos de cocciones. La marca canadiense Napoleón también nos trae mesas chimeneas como esta. Es una mesa para exteriores. Es a base de aluminio. Trabaja con gas. O sea, tiene el balón de gas interno. Puede regular la intensidad de la llama. También es especial para área de parrilla. Para poder mantener el espacio cálido. En nuestras tiendas también puedes encontrar accesorios para el bar. Tanto como las copas, los vasos, las hieleras, decantadores. Todo lo que es accesorios para bar. Y también tenemos por este lado accesorios para las parrillas. Tenemos el carro parrillero, los utensilios para la parrilla. Tenemos ensaladeras. Cualquier tipo de accesorios para bar, para parrilla. Todo para el área social. Espero que les haya gustado lo que les ofrecemos. También les comento que tenemos el área de diseño de arquitectura. Si usted tiene el área de terraza o de parrilla que aún no ha implementado, nosotros nos encargamos. Nos puede contactar por Facebook. Muchas gracias. Gracias.